Hola, ¿cómo están? En este video les traigo la segunda parte de esta blusa muy fácil hecha con granis de flores. Es muy, muy, muy sencilla y queda muy bonita. Si no han visto el primer video, se los dejo en la cajita de la descripción. Recuerden que en el otro video están los materiales. Bueno, como ustedes ven, yo acá les muestro cómo están siendo unidos los motivos, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos uno, dos, tres y después en lo que sería la cuarta vuelta, ¿sí? Vendría el escote. Como ustedes ven, ahí tienen la sisa y de ese otro lado también la sisa. ¿sí? Y ahora les voy a mostrar una manga larga terminada. ¿Sí? Recuerden de que les voy a dejar varios modelos en el blog, ¿sí? Entonces, ahí les muestro cómo iría pegada la manga. Ahí se ve bien cómo va pegada, ¿sí? Se ve que hay una línea. Eso va a quedar así. Me gusta cómo se forma esa línea y creo que entalla mejor. Ahí ven bien. Ahí tienen que coser esas dos partes, esos dos, y ahí hay que coser la manga cerrándola. Del otro lado hacen lo mismo, ¿sí? De esa forma queda una línea. Como ustedes van a ver en el cuadro, ¿sí? Tienen que hacer medio y medio para hacer uno completo, ¿sí? Recuerden ver el cuadro de cómo unir los grannys, ¿sí? Después vamos a hacerle un borde para que quede bien, bien terminado. Bueno, como ustedes ven, este sería el borde inferior. En algún punto que ustedes quieran, ¿sí? Van a entrar el hilo. Entonces, en una de esas uniones, la que ustedes quieran, ¿sí? No importa. Van a entrar la aguja y van a entrar el hilo. Todo para hacer el detalle de final, ¿no? Listo. Dejen una coleta grande. Y ahora vamos a hacer cinco cadenas. Eso, eso salteamos y en el próximo espacio vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven cómo queda? Después cinco cadenas. En el próximo espacio un punto bajo. ¿Ven? Otra vez cinco. Si ustedes ven que les queda ahí apretado, hagan seis, ¿sí? Ven, seis cadenas y un punto bajo, ¿sí? Después otra vez seis cadenas. Un punto bajo en el próximo montañita. Y así van haciendo esos arquitos, ¿sí? Hasta que completen la vuelta. Bueno, esto lo van a hacer para completar el largo indicado, ¿sí? Si una persona tiene barriga, sí o sí, van a tener que hacer más vueltas, ¿sí? Ahí hacen un punto bajo. Bueno, y así quiero hacerlo, ¿sí? Los de seis quedan más grandes, yo prefiero, pero pueden ponerlo también de cinco. ¿Sí? Lo hacen a lo largo de toda la vuelta. Lo hacen durante tres o cuatro vueltas. Fíjense ustedes. Bueno. Yo acá les muestro que ya he hecho varias. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer el borde final. Entonces, miren cómo partimos. Se van a correr a la mitad de la próxima montañita. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Y ahora vamos a hacer cinco cadenas. Una más seis. Y hacemos un punto bajo en el próximo espacio. En el próximo espacio, sin hacer nada, vamos a hacer una vareta. Hacemos una cadena, otra vareta. En el mismo espacio. Una cadena, otra vareta. Una cadena, otra vareta. Otra vareta. Una cadena, una vareta. Y ahí, en el próximo espacio, hacen un punto bajo. Después, vuelven a hacer las seis cadenas. Y en el próximo espacio, hacen un punto bajo. Ahora vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Y así hasta que tengamos seis. Fíjense, ahí tenemos cinco. Entonces, ahora ya está listo. En el próximo espacio, hacemos un punto bajo. Y después hacemos cinco o seis. Recuerden, siempre ustedes hagan lo mismo. Seguro va a quedar más amplio. Bueno, ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer es corrernos a partir de ahí, a la mitad de la próxima montañita. Ahí vamos a hacer tres cadenas. Y a partir de ahí, vamos a hacer una vareta, ¿ven? Sobre la primera vareta. Y después hacemos dos cadenas. Próxima vareta, una vareta. Después otra vez dos cadenas y una vareta sobre la vareta anterior. Y así van a ir repitiendo, ¿sí? Hacen varetas separadas por dos cadenas. Próxima, otra vez dos cadenas. Una vareta. Dos cadenas. Y una vareta. ¿Ven cómo queda? Y ahora tengo que hacer tres cadenas y hago un punto bajo en el próximo espacio. Bien. Y ahora tengo que repetir lo mismo. Empiezo otra vez con tres cadenas. Y hago una vareta sobre la próxima vareta. Dos cadenas, una vareta sobre la próxima vareta. Dos cadenas, una vareta sobre la próxima vareta. Dos cadenas, una vareta sobre la próxima vareta. Y repito así, ¿sí? Es bien fácil. Tienen que hacer siempre lo mismo. Hacemos la vareta, dos cadenas, la última vareta y después hacemos un punto bajo, perdón, hacemos tres cadenas, un punto bajo. Y eso hay que repetirlo, ¿sí? Hasta que vuelvan a empezar. Como ustedes ven acá, yo ya terminé, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es el borde. Subimos con una cadena y vamos a hacer una cadena por cada una de las cadenas que hicimos antes. Entonces, hacemos dos, tres. Un punto bajo sobre la vareta y ahí hacemos un picot, o sea, de tres cadenas, ¿ven? Listo, picot. Ahí hacemos dos medios puntos y después sobre la vareta hacemos un medio punto y un picot. Otra vez, dos medios puntos en el próximo espacio. Un medio punto, ¿sí? Y un picot ahora. Cerramos el picot y hacemos otra vez dos medios puntos. Un medio punto. Otra vez, picot. Lo cerramos al picot. ¿Ven cómo va quedando? Otra vez, repetimos lo mismo. Punto bajo, picot. Dos puntos bajos. Punto bajo y picot. Después hacemos dos puntos bajos en el próximo espacio. Y ya habríamos terminado. Sí, serían tres puntos bajos porque son las tres cadenas. Y tres puntos bajos del otro lado. Bueno. Y ahora van a repetir todo lo mismo, ¿ven? Les va a quedar así ese borde. Para que quede más firme el tejido. Bueno, y como ustedes ven, acá está terminada la prenda, ¿sí? En la parte de arriba, lo único que hice fue hacerle puntos bajos. Para que quede cerrada y no se deforme. Igual, un punto bajo por cada cadena que hubiera, ¿sí? Como ustedes ven, es muy fácil. Una prenda muy, muy, muy sencilla. ¿Sí? Muy fácil de realizar. Queda con el sescote en B. Tiene la puntilla abajo que ya trabajamos. Si ustedes quieren que esto se transforme en una salida de baño. O salida de playa. Lo pueden hacer agregándoles más cuadrados. Porque acá, fíjense, que tenemos una fila de cinco cuadrados, ¿sí? Que tomarían desde el hombro hasta el borde. Ustedes pueden ir haciendo más cuadrados. Para que esto quede largo, ¿sí? Que quede un vestido mini, un vestido más corto. Y lo mismo que hice en el borde de abajo, lo hice en las mangas. No sé si ustedes ven, ¿sí? Pero esto es un detalle, no hace falta. No es obligatorio. Ustedes lo pueden hacer si quieren. Como ustedes ven arriba, se ve bien ahí. De que le hice una fila de medios puntos. Y cada tanto, cada una serie de medios puntos, les puse un picot para que quedara más lindo, ¿sí? Como una especie de distinción, un detalle. Acá les dejo dos videos más de mi canal. Recuerden suscribirse. Cualquier duda que tengan, me pueden dejar un mensaje. Y bueno, espero que se animen a hacer esta prenda. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!